En las últimas horas, un joven de 17 años perdió la vida por ahogamiento en Pradera Valle. Cuando este lunes festivo, se encontraba de baño en compañía de unos amigos en el charco conocido como La Virgen, a unos cinco minutos después del puente turístico de Potrerito. La víctima corresponde al nombre de Iván René Prado, residente en el barrio La Libertad de este municipio. Muchas personas, sobre todo los jóvenes, salen de paseo sin avisar a sus familiares ni allegados. Este sector del río Bolo tiene demasiada corriente y el agua fluye con mucha fuerza y velocidad, lo que hace demasiado peligroso para practicar el baño en sus aguas. Hay mucha gente a bañarse, si viene otra gente a bañar. Y lo más es el peligro, pues, he visto gente de este tubo que pasa ahí, tirarse de ese tubo al río, que es un suicida completamente. Entonces uno queda aterrado, pero uno le dice a la gente, pues, les comenta que es un peligro y no, la gente no hace caso. Después de dos días de intensa búsqueda de los cuerpos de socorro, bomberos, defensa civil, se logró recuperar el cuerpo del joven que murió ahogado en las aguas del río Bolo en Pradera Valle. Al parecer, no es el Charco de la Virgen, sino que se ha convertido en el Charco de la Muerte para algunos bañistas. Iván René Prado Prado vivía en la carrera 16 del barrio Comuneros, donde a esta hora se lleva a cabo la velación y posteriormente su cuerpo será conducido mañana al cementerio de Pradera.